Alguien me dijo una vez que antes de la lluvia y pas, ya sé, hace tiempo pasa acá. Dicen que al terminar, llueve entonces bajo el sol, ya sé, como el agua brilla. Quiero saber, viste lluvia alguna vez, cayendo un día de sol. No, 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 no. Te consulto, ¿coca es todo de plástico, brilla de plástico? No, de vidrio, de litro no. ¿De vidrio o de litro? Sí, spray, panca y coca. Damos la coca entonces. Y de comida te consulto, ¿qué es lo que más sale? ¿Qué es lo más popular? Las pizzas. ¿Las pizzas? Sí. Bien. Entonces dame media, media calabresa y media especial. Bueno, imagíname que está tomando bien ahí la cámara. Puse la angular porque estamos bastante complicados en el tema de apoyar el trípode. Estamos acá en Catalino, no sé si lo podrás ver ahí. Seguramente que sí, ya habrás visto igualmente las imágenes. Y vamos a probar una buena pizza. Dice que lo más popular, lo que más sale en este viernes por la noche que está afuera de la selección. Pero bueno, yo me vine para acá por las dudas antes de que cierre. Porque, bueno, no sé igualmente acá, pero estuve viendo que varios lugares cierran a las 11, a las 12. Así que digo, bueno, por las dudas me apuro porque tenía unos 20 minutos caminando. Así que me vine para acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá llegó esta pizza. Miradurías, miradurías. Vamos a probar. Primero arranco por la calabresa, que es la que más fe le tengo y la que más quiero probar. Que no es que tenga mucho de salame, pero bueno, ahí va. Ah, voy a hacer el acercamiento que corresponde tanto a esta porción como a las siguientes. Ahí está. Tamaño media masa, bien normal. Y ahí la calabresa. Bueno, vamos a probar esta porción de calabresa, a ver cómo está. Falta un poquito de tostado para mí. Para mí, que la masa. Zafa. Zafa, zafa. Corta el medio, o para asegurar. Pedazos de salame son medio y medio. El queso está bueno. Y la masa le falta un toque. Y la salsa es un toque dulzona. Es como... Sí, entre ácida y dulce. Bueno, ahora vamos con una porción especial, a ver qué tal. Y mucho jamón, eso sí. Eso es un buen punto. Vamos a ver el gusto. Que no le tengo mucha fe porque la masa y la salsa no me encantan tanto. Vamos a ver ahora. Muy similar con respecto a eso. Masa y salsa. Bien, el jamón le da un toque extra. Es lo mismo nomás que una con jamón y otra con salame. ¿Con cuál me quedo? No lo sé. Si tuviese más salame la otra, me quedo con más salame. Pero... Están ahí, parejas. ¿Te molesto con que me envuelvas para ayudar? Puede ser. Dale, y tráeme la cuenta. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora cuánto pagamos. Y vamos a hacerlo el video ya, acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto es? 10 meses. Bueno, y pagamos un total de 1.700. 3.50 la coca. 6.50 la especial, la media especial. Y 700 la calabresa. Esa 18, para jugar a la guinela. Bueno, y cerramos el video acá. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Cualquier cosa lo dejan en la descripción de este video. Y yo me voy a tomar las imágenes seguramente que vos ya viste. Y me voy para acá, salgas. Chau, chau. Quedan muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.